Doctor Dardo Mancilla, me encanta la placa que trajiste. Tapas de la vida y la infección urbinaria. Toda la pusiste. Y porque es algo muy común y habitual que suceda, tanto de los bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Hay un rango amplio de esta patología muy frecuente y prevalente, por lo que es más una idea de Fío. Che me dice, Fío, estamos charlando el martes. No, podés hacer esto. Y está bueno porque se informa a todos con respecto a qué síntomas podemos tener para todos en general. Vamos a darle crédito a Fiorella, que es muy detallista. Le robé la idea. Ahora vamos por parte, divirlos. Hablamos de los bebés y los chicos chicos. Y los síntomas, hay factores de riesgo que pueden tener infecciones urinarias los bebés y los niños, que en general los nenes chicos, chicos de menos de seis meses o las niñas de menos de un año o mayor de un año, más que nada porque los nenes, los varones más chicos, al tener la anatomía distinta, a veces genera un poco de riesgo. No digo que todos van a tener, pero bueno, es un factor de riesgo. Anomalías estructurales o de la funcionalidad de la vejiga. Los nenes que empiezan a controlar los efínteres, lo que sucede habitualmente es que retienen más que lo habitual y eso genera riesgo de infecciones urinarias. Y las enfermedades que tengan alteración de la funcionalidad. Por ejemplo, hay patología que se llama mielomeningocele, que es una alteración de lo que es la columna y lo que le genera a los nenes es alteración de la vejiga. Nosotros cuando queremos hacer pis, sentimos que la vejiga se dilata y eso genera un reflejo en nosotros para hacer pis. Bueno, en estos nenes no tienen ese reflejo y hay que hacerle, por ejemplo, cateterismos intermitentes y es un factor de riesgo también para infecciones. ¿No sabía que los chicos cuando están dejando los pañales tienen más infecciones? Pueden tener más que nada por esto, porque están controlando los efínteres y el riesgo, porque aparte es la reeducación de limpieza, cuidado y la higiene. La prevención fundamental es esto, la higiene y el cuidado y el control. ¿Por qué? Porque tenés más las nenas que tienen tanto la vagina como la cola, todo ahí cerquita anatómicamente, y el riesgo de la infección es alta, más que nada porque está todo conjunto. Vamos a ver síntomas. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una infección ordinaria? Los síntomas hay dependiendo de la variedad etaria. Por ejemplo, los nenes, los recién nacidos pueden estar un poco irritables o falta de apetito o a veces no tienen ningún síntoma. En los menores de dos años a veces hay fiebre, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o dolor. A veces no te pueden referir esto. Y los mayores de dos años que tienen un poquito más de comunicación sí te pueden referir como sensación de que le duele para el orinar o fiebre, el mensaje de todo esto es que no se automediquen, que no reciban ninguna medicación, que consulten si lo ven distinto a tu hijo o tu hija, que consultes a tu pediatra, más que nada para el seguimiento, no automedicarse más que nada. Sí. Y después, en los adultos, si querés vamos más para adelante, los síntomas más frecuentes y habituales es el fiebre y síntomas de dolor, disuria, que nosotros referimos sensación de orinar. Nosotros cuando uno orina no siente nada. Vos lo hacés inconsciente, orinas, y no tenés ni dolor ni ninguna sensación al orinar. Pero si sentís ardor al orinar, te molesta al orinar, tenés fiebre, un dolor acá en la espalda o algún dolor como raro, consultar y obviamente no medicar. Creo que una sola vez, es como cuando haces pis, es como una lija, el dolor es tremendo. Sí, sí, sí. Y hay pacientes que, por ejemplo, los adultos mayores que tienen agrandada la próstata o dificultad para orinar en el contexto de la hiperplase prostática y demás, sienten las dos cosas que hacer mucha fuerza para hacer pis y esto de mucho ardor y cuando sale, como que cuando orinan, les genera un poco de placer porque sale la orina, pero también mucho dolor. Es como si eres una piedra. Exactamente, exactamente. Y esos son los síntomas habituales. Y en los adultos mayores, que, por ejemplo, pacientes que tienen limitación para sus actividades, la vida diaria, pueden tener cambios en el estilo, no síntomas orinarios, sino cambios en su conducta. Pueden estar irritables, pueden tener agresividad. Y vos decís, che, ¿qué le pasa? Que estaba bien y no tuvo fiebre, no tuvo nada de nada. Y esto vemos mucho en los adultos mayores. Está muy bueno lo que decís, porque uno piensa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene infección orinaria? ¿Se cambia el humor? Cambia el humor. A la noche a veces están más agresivos. O como que le cambia, por ejemplo, el sueño vigilia. O sea, estar más despierto de noche que de día. Y de día lo ves, che, ¿qué le pasó? Aunque está dormido, no, no le pasó nada. Si no es que está con un proceso infeccioso, en el caso de la orina. Y dijiste algo, también estabas somnoliento. Porque vos lo podés confundir con cualquier cosa. Le podés medicar para cualquier cosa y tiene infección orinaria. Sí, los adultos mayores tienen eso. Es para tener en cuenta, si vos tenés a un familiar o alguien a tu cuidado, adulto mayor, y que tiene estos cambios, está bueno consultar, no automedicar, que es lo que trato de no insistir. Y que te evalúen y el diagnóstico es, por lo menos, clínico y un análisis de orina. Más que nada para constatar la infección, la inflamación en la orina. Y si tenemos un germen, documentarlo y tratar el germen con un antibiótico específico. Sí. Pero. ¿Es conveniente tomar agua, como te dicen, por lo general? Porque uno, la verdad, que no quiere ir al baño. Pero te dicen, no, más agua. Claro, ¿verdad? No, la hidratación y los cuidados de higiene son fundamentales. Más que nada para que nosotros en lo que es el sistema urinario, tanto lo que son los riñones como los uretres y la vejiga, están estériles. O sea, no hay gérmenes. Hay gérmenes buenos, por decirlo de una manera, que no generan ningún síntoma. Y si nosotros hidratamos bien y tenemos una buena circulación de lo que es la orina, si vos tenés ganas de hacer pis en este momento, no te la guardes a la orina porque eso genera como que la orina queda como un caldo para que se entienda a grosso modo y como que las bacterias crecen más ahí. Si vos tenés ganas de hacer pis, anda a hacer pis y no retengas la orina. Claro, esto yo me lo puedo contagiar en un lugar que fui, suponete en un baño y estaba medio sucio y me senté y me lo contagié o no. No, no, las bacterias, el 90, el 80, el 90, el 100% de las bacterias en general son del tracto gastrointestinal, que es la Escherichia coli. Que es la bacteria más frecuente y es nuestra que se encuentra... Por eso es tan frecuente las mujeres, porque tienen el ano y la uretra muy cerca, entonces eso queda... ¿Viste cuando uno se siente representado por lo que te dicen pacientes? Bueno, eso, pero estabas comentando todo el... Totalmente, yo sufriendo la señora que dijo que era imposible viajar. Tiene razón, si alguna vez te pasó, no salís del baño. No puedo decir. Es real, porque genera mucha limitación. Para el que lo padece, genera mucha, mucha limitación. Y lo que sucede es, con las reiteradas infecciones urinarias y las recaídas y las recurrencias, a veces es muy limitante para la persona que lo padece. Hay personas que tienen forma más frecuente que otras, ¿no? Más frecuentes. A veces hay algunas alteraciones anatómicas que generan estas infecciones o tienen algún dispositivo, por ejemplo, hay, por ejemplo, sonda vesical o catéteres doble J que se ponen habitualmente a veces cuando hay litiasis a nivel de los ureteres. Pero ahí tenés, mirá, edad, diabetes, problemas para vaciar la vejiga. El embarazo. El embarazo también es un factor de riesgo, más que nada por el tema de la posición anatómica de la vejiga. O la higiene no adecuada o las relaciones sexuales, más que nada no cuidadas para el hecho de la transmisión anal y vaginal. Y eso genera, más que nada, colonización de la vagina y transmisión de la bacteria a nivel de la uretra. Cambia la menopausia. Y la menopausia también, porque nosotros, las mujeres en general, lo que tienen en la parte, lo que es la uretra, que es donde está el cañito donde sale la orina o cuando está al exterior, hay bacterias normales y habituales ahí que generan una armonía. Pero el cambio hormonal genera sobrecrecimientos de unas o de otras y eso genera predisposición a los pacientes para tener infecciones urinarias. Es verdad, quiero preguntar esto antes de que se termine el tema. Porque todo el mundo te recomienda que el jugo de arándanos te sirve y te hace bien y te alivia. No, es verdad que hay que tomar jugo de arándanos. Y es un mito que hay alguna... Que cambia el pH. Cambia, pero no hay evidencia científica. Es más, cuando hablamos de esto, creo que el año pasado, lo traje a colación y no hay evidencia. Algunos te lo recomiendan, otros no, pero no hay evidencia científica que te avale el uso. Pero no te reemplaza el antibiótico. No, claro. Eso lo tenés que decir. No, lo más importante es, si tenés síntoma, consulta a tu médico. Lo que hay que hacer es estudios. Algunos, que si tenés enfermedad recurrente, hay que hacerte unos estudios. Pero el diagnóstico es clínico y el análisis es la orina. Siempre te dicen, bueno, te voy a hacer un urocultivo. Pero ¿cómo hacemos el urocultivo? ¿Cómo lo hacemos? Ah, está importante. Hago el urocultivo. Urocultivo y antibiorama. ¿De qué me estás hablando, Dar? Bueno, la idea es que esa orina, que hay que tomarla con cierta precaución y cierta esterilidad para que no se contamine de gérmenes que tenemos en nuestra mano o en nuestro organismo, para que sea representativa de la vejiga, que sea orina en sí. Lo que hay que hacer es tener un dispositivo, no buscar un vasito, perdón que hago este, pero vas a la farmacia y te compras un dispositivo que es un... Un vasito, un vasco lo trajo. Un vasito. Un vasito. Urocultivo, que es esterilizado, que tiene una preparación específica que está totalmente estéril. La idea es que no tenga nada adentro. Hay que abrirlo en el momento. En el momento, no que esté roto ni nada, porque no sirve y se va a contaminar. La idea es que de eso se analice y crezca el germen que vos tengas en tu orina. Sí, preparación con el material, tenés que tener el material y, por ejemplo, el urocultivo, y si tenés que tener la higiene adecuada. En los hombres es mucho más sencillo porque se retrata, se retrasa el prepucio y se limpia bien todo alrededor del glande. Pero en las mujeres es más difícil más que nada por el tema anatómico. Hay que separar bien... Sí, todo es más fácil para ustedes. ¿Cómo? Todo es más fácil. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sí hay que... Lo que transmito es una higiene, una higiene adecuada. Separar bien los labios y limpiar de adelante hacia atrás para limpiar y esterilizar bien toda la zona. Y cuando... Lo difícil de la recolección es esto de vos tenés que ir al baño y tratar de invocarle, perdón que hable de esta manera, en el urocultivo que es chiquitito. En los hombres es un poco más fácil, en las mujeres es más difícil, pero la idea es que vos, cuando vas a tomar el urocultivo, que la primera parte de la orina la descartes y el resto la recolectes. Más que nada porque lo que hace la primera parte es limpiar todo lo que es la uretra y... ¿Y para qué me pedís el antibiograma? Y el antibiograma es más que nada para que diagnostiquemos la bacteria y que tratemos específicamente con el antibiograma. Más que nada porque hay muchas bacterias, la escherichia cólica, si el 30% es resistente a los antibióticos, quedamos de forma habitual. Así que la idea es que, uno, analicemos la orina y que tengamos la bacteria con la sensibilidad de los antibióticos. Venía atrás, vamos a hacer el botiquín acá atrás y terminamos y nos vamos a la huerta. Hoy, mirá, este es lo que tenés que tener presente. Lo que tenés que tener presente, lo que dijimos con Vero, una buena hidratación, mantenerse bien, bien hidratado. Si tenés ganas de orinar, anda a orinar, no estés, me aguanto, me aguanto. Y eso genera cierta predisposición, es lo que hablamos recién. La limpieza, siempre una limpieza adecuada, tanto hombres como mujeres y los niños que están tratando de educarse, más que nada, para empezar a orinar en forma y controlar los enfinteres, siempre la higiene adecuada. ¿Cómo? ¿De adelante hacia atrás? De adelante hacia atrás, sí, sí. Nunca de atrás hacia adelante, más que nada, ¿por qué haces? Llevas las bacterias que tenés a nivel perianal para la vagina y no es del todo bueno esta situación. La práctica de higiene general sexuales, si vos tenés relaciones sexuales, que tengas una higiene posteriormente a practicar el acto sexual. Y el antibiótico, tomarlo según la indicación. No tomarlo, che, bueno, me duele, me tomo una cipro, por decir una manera. No es así, no es así. Tenés que tomar el antibiótico según la indicación de tu médico. Dardo, como siempre, espectacular. Un placer. Una maravilla. Directamente Río Turbio, de la edad del sur, de abajo. Saludos a todo Río Turbio. Y gracias también.